Dicen que cuando fallece un ser querido, vienen los colibríes como un enviado del más allá, para traernos los buenos deseos y pensamientos de ese ser que nos abandonó. Los colibríes son chiquitos y son los mejores voladores de la naturaleza sin lugar a dudas. Son más o menos 200 batidos de alas por segundo cuando están haciendo actividades acrobáticas, como de atracción de las hembras, etc. Son animales que pueden volar en todas las direcciones, pueden ir para adelante, como todos los demás, pueden ir también para atrás, como en reversa, digamos, pero también se pueden mantener volando parados, que eso se le llama revoloteo. En América hay 330 especies de colibríes y en México hay 58, de esas 330. En México tenemos todas las especies de Norteamérica, porque resulta que hay alrededor de 17 especies de colibríes que en verano se van a Estados Unidos y Canadá a reproducirse y en cuanto empieza a hacer frío, se vienen a México a pasar el invierno. El 98% de su dieta es néctar, que proviene de las flores. Las plantas producen este néctar como una recompensa a los colibríes, para que los colibríes vayan a visitarlas y muevan el polen, que es la célula masculina de la planta, y la transporten hacia otra planta y la lleven a la que contacte a la parte femenina de la planta, llevando a cabo la reproducción sexual de las plantas. Los colibríes son responsables de la polinización de un número muy grande de especies en la naturaleza, es decir, le ayudan a producir sus frutos, sus semillas, y las semillas son la nueva planta. Y es por eso que estoy promoviendo este proyecto de hacer jardines en la ciudad. Comenzamos en 2014 con un jardín que está funcionando muy bien, que se hizo en la Fesista Cala. La Fesista Cala es un campus de la UNAM que está en el norte, está en Tlanepantla. Es un campus muy característico porque está rodeado por mucha industria. Y el campus es muy verde, se han plantado desde que se creó, se empezaron a plantar muchas plantas, hay campos deportivos, es decir, es una zona bastante verde. Y ahí hicimos el primero en 2014 y llegan muchísimos colibríes. Y de ahí me empezaron a pedir jardines en todos lados. Entonces empecé a hacerlos en los Institutos de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que son preparatorias públicas también, como la UNAM. Es un proyecto que cuesta muy poquito dinero y con el que entusiasmamos a muchas personas. Tenemos en la UNAM también una estación de monitoreo de colibríes. Es la única que hay en México. Es parte de un proyecto trinacional, Estados Unidos-Canadá-México, para monitorear el estado de las poblaciones de los colibríes. Eso lo hacemos con mis alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado. Y se hace en una parte de la reserva del Pedregal de San Ángel, que se llama la Cantera Oriente. Es un terreno que está cerca del metro, del metro CEU. Ahí es un terreno que se ha restaurado en la UNAM. Tiene hasta unos laguitos, es un lugar increíble. Estamos aquí en la Cantera Oriente. Es parte de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Nosotros somos el grupo de trabajo de la doctora María del Color Ismendi, de la Festista Cala. Entonces lo que estamos haciendo aquí es anillamiento de colibríes. Estamos monitoreando la población de colibríes que está justamente en esta zona. Aquí está el grupo de trabajo, tenemos los estudiantes de servicio social, tesistas. Para atrapar los colibríes ponemos estas redes que se ponen con tubos y unas redes especializadas para colibríes o para cualquier tipo de ave. Y estas redes son especiales para aves pequeñas, como los colibríes. Y depende de la luz de la malla, que es digamos como el hueco que está entre la mallita, para que puedan ellos detenerse, caer en la red y atraparse. Los colibríes o cualquier otra vez que caiga en la red lo que hace es pega en la red y caen directamente, resbalan hacia las bolsas de las mallitas, como en este caso. Entonces realmente no sufren ni les pasa nada grave. Y lo que hacemos es colocarles a los colibríes una marca permanente que es el anillo, que es este anillo metálico pequeño. Y lo que nos permite es saber exactamente cuántos colibríes hay en esta zona, nos permite saber cuándo se reproducen, qué edad tienen, qué sexo tienen. Entonces con toda esa información podemos describir cómo funciona la comunidad, qué tanto se mueven, si están todo el tiempo aquí o tienen como movimientos locales. Entonces llevamos ya haciendo esto por seis años, siete años. Lo que estamos haciendo nosotros desde el laboratorio es les colectamos el polen del pico, de la cabeza y del pecho, que son las partes del cuerpo, son las que tocan a las flores y es de donde se les pega el polen. Ellos van polinizando las plantas, las distintas flores y van, bueno, ellos van colectando néctar, pero a la vez van polinizando las distintas plantas. Entonces nosotros lo que queremos saber es cuáles son esas plantas que ellos prefieren, de las cuales prefieren comer. ¡Suscríbete al canal!